Profe, partido complicado, se le empatan, faltando muy poco, ¿se queda conforme con el resultado? Sí, hubo una mejora, una mejora del partido de hace dos días. Cambiamos otra formación, hicimos línea de 5 para cerrar el partido, lástima que entró, pero se vio una mejora. Se los comento, después del partido de hace dos días, los chicos terminaron molestos, eso fue un buen síntoma. Y hoy aplicaron que tenían las ganas de ganar, lástima que se empató, pero creo que estamos de acuerdo que hubo un crecimiento en todas las partes defensivas y ofensivas. ¿Qué le trató a la selección hoy en día para poder mantener el marcador? Seguro, no sé, hay muchas cosas extra deportivas, por ahí no cobraron una falta, hay detalles de tirarnos encima de la pelota, estar más despiertos, cerrar las piernas, cosas que hoy y mañana seguro lo vemos en el video. Hasta donde se sabe, Sebastián Pino viene trabajando con normalidad, pero ¿va a poder contar con él para los partidos la próxima semana frente a Colombia? Yo creo que el primero no, pero para el segundo yo creo que ya va a estar. Este, Sebastián es una pieza clave acá para el equipo, para sus compañeros, ya habló con ellos, entonces esperamos que regrese pronto. Se habla mucho de una posible asociación en la delantera con Juan Pablo Boicochea, que se conoce muy bien de Alianza Lima. Bueno, no me gusta hablar de individualidades o decir los equipos titulares, pero están los dos. Está Portugal, que viene haciendo bien las cosas, está el Chico Otoya, entonces la competitividad está muy buena. ¿Qué le parece la aparición en este partido de Gilmar Párez? Sin duda alguna, entró a sumar bastante. Te lo comento, yo fui a Tarapoto y Gilmar la verdad que me abrió los ojos, un chico muy serio, seguro que tiene una muy buena base, y hoy demostró, compitió de tú a tú con Uruguay, que no es fácil, ellos ganan los duelos divididos y Gilmar estuvo a la altura. Ahora, partido caliente, ¿usted cree que el árbitro tuvo algo que ver en que eso se ve? No te voy a comentar nada del árbitro, ellos han hecho un trabajo y me imagino que lo quieren hacer de la mejor manera. Por último, vimos que Pinyi Cabrera salió rengueando. Sí, jugó 90 hace dos días, hoy jugó casi 70, entonces es ser humano. Gracias muchachos. Muchas gracias.